Pasadas las 4 y 30 de la madrugada, empezaron las llamas en una bodega de la fábrica Fibratex. Vecinos del sector de Carcelín Industrial se despertaron a causa de un estruendo y llamaron al 911. Y yo que salí ahí a mirar de la ventana, que mi dormitorio está frente a la ventana, y ya vi una cosita que estaba ahí, la llama. La cercanía de esta bombona de gas angustiaba a los moradores. Un bombero ubicado sobre el techo era el encargado de intentar alejar el fuego de esta zona. Porque si llegara a explotar eso, imagínese. Nosotros con una cámara térmica estuvimos permanentemente monitoreando que sus niveles de temperatura no incrementen. Los bomberos se demoraron dos horas y media en controlar el fuego, pues les fue difícil ingresar a la bodega por las seguridades que ésta tenía. Fue realizar una entrada forzada en el sector norte de la fábrica por una puerta a Lánfor, para poder ingresar con líneas de abastecimiento con gran caudal. Al tratarse de una fábrica textilera donde se confeccionan plumones y almohadas, gran cantidad de humo se registró en el lugar. Una vez controladas las llamas, se pudo ver la dimensión del daño y el riesgo del colapso del techo. 45 personas, la mayoría bomberos, fueron necesarios para apagar las llamas. Una vez que lo lograron, finalmente pudieron descansar. Aún no se conoce qué motivó el fuego. Las investigaciones siguen. Las investigaciones siguen. Los guajos. Las investigaciones siguen. Gracias.